Frases como siempre hubo pobres y siempre los habrá, los pobres no quieren trabajar, el pobre es perezoso o el pobre quiere todo regalado, son estigmas que se le atribuyen a las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. En Techo Nicaragua, organización que trabaja con comunidades en asentamientos informales, aseguran que estos mitos representan obstáculos para estas personas. Muchos trabajos se pueden ser negados por el simple hecho de que la persona vive en un asentamiento informal o venga de una situación de vulnerabilidad por lo mismo, porque puedes creer, esta persona me va a robar, esta persona no va a trabajar, no va a rendir porque no ha logrado superar su situación de pobreza. Para desmitificar a la pobreza se debe comprenderla y atacarla desde un enfoque multidimensional, dice Olga Valle, que es gerente general de Techo Nicaragua. No podemos creer que la pobreza se va a superar si la persona recibe 10 dólares más en su salario, sino es muy importante que la persona y en el entorno en donde vive haya habiendo más desarrollo, por ejemplo, que estén mejor urbanizados, que hayan calles, que hayan escuelas, que hayan hospitales cercas, que tengan educación. Una de las cosas que dice la teoría es que para poder superar la pobreza se tiene que invertir mucho en fortalecer las capacidades de vida, que las capacidades de vida son el acceso a la salud, a la educación, la pertenencia con el territorio, entre otras. El no tener acceso a estos derechos de la misma manera o de la misma calidad que otras personas con mayor poder adquisitivo, ocasiona que el nivel de desarrollo de las personas sea similar entre estas. Quienes tienen menos oportunidades son aquellas personas que viven en los asentamientos espontáneos, explica Moisés Flores, director social de la organización. En los asentamientos no hay igual de oportunidades que en las demás personas solemos tener, por un sin número de vulneración. Incluso los asentamientos se crean por no poder acceder a la tierra, por no tener acceso a tierra urbana, con acceso a servicios básicos, a una vivienda digna, porque el mercado domina prácticamente el tema de la tierra. Entonces eso lo hablamos con el tema de las desigualdades. Techo Nicaragua, como organización, pretende sensibilizar sobre esta problemática. Entender la dignidad humana, que somos sujetos de derechos, que no es que las personas seamos sujetos de necesidad como tal, que no es que tengamos necesidad al servicio de agua potable o necesidad a una tierra, sino que cada una de las personas como ciudadanos tenemos el derecho para poder acceder al agua, el derecho para poder tener una educación de calidad, a poder tener un empleo bien remunerado. Los miembros de Techo Nicaragua apuestan a que todos, tanto el Estado como la sociedad civil, tomen conciencia que todos están involucrados al momento de disminuir los índices de pobreza en nuestro país. Michelle Polanco Alvarado, VozTV. VozTV 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 VozTV